Buenas, pues finalmente Hellenluz el día 20 de febrero de 2024 ha sacado el roadmap de este año. Y ahora vamos a ver si a ti te parece bien o te parece mal. Bueno, ahora lo veremos. Evidentemente, como acostumbran a hacer, han sacado un telegrama de Discord, que es el que vamos a analizar. Y la verdad, a ver, es que este es el roadmap. Antes de nada, quiero compartir con vosotros cómo eran los roadmaps antes. Bueno, pues esto es un roadmap del 2021-2023. Joder, es que mal lo he dicho. 2021-2022. Y como podréis ver, en comparación a este roadmap, es bastante pobre. Pero bueno, vamos a ver. New Game Mode Skirmish. Nadie lo ha pedido, nadie lo necesita. Vale, bueno, ya está hecho. O sea, que no sé por qué aparece en el roadmap, porque realmente ya está hecho. New Map Bortain. No sé por qué aparece en el roadmap, porque ya está hecho. Update to the Practice Range. Actualizaciones para la zona de prácticas. Eso que hicieron, que era como un tutorial, pero no era un tutorial. Bueno, pues eso que le van a hacer actualizaciones. Yo creo que deberían hacer un bootcamp de toda la vida y enseñar cosas de toda vida. ¿Vale? Y ya está. Y que se dejen de inventitos y de tonterías. Pero bueno, seguimos. Consola Server Washer, gracias a Dios, gracias a Dios que esto lo van a hacer de una puñetera vez. Porque sí. Porque no voy a decir nada, pero la cantidad de comentarios y cosas relacionadas con conectarse a servidores, etc. De la gente de Consola, una cantidad de preguntas increíbles. Así que con esto, pues esperamos que se calme la cosa de esas preguntas. Os podréis conectar al servidor que queráis. Pero la comunidad hispana no tiene servidores de Consola. Quizás es el momento. Bueno, yo lo dejo ahí. Changeable Water Condition Map Variance. ¡Wow! Se van a poder cambiar las condiciones climatológicas de los mapas. ¡Hostia, qué necesidad, eh! No, vamos, no como arreglar los hitbox o el Void o todo esto. ¿Qué va? Pues menos mal que han puesto las condiciones del clima que sean variables. ¡Hostia, es que llevamos tiempo pidiéndole eso! ¿Tú no? Yo sí, muchísimo. Bueno, Charge y el MK. El Charge ya está, el Crusader ya está. Y el M3 Honey creo que faltaba. O sea, sí, que han metido más cosas que ya habían hecho. Pero bueno. Existing Maps Refresh. Anti-Off-Day Variance. Mira, otro añito de meter mapas que ya existen. Poniéndolo de tarde, de noche, de día. O sea, vamos a estar tarde jugando, carentan noche, carentan tarde, carentan día. Es lo único que se va a lograr con eso. Pero bueno. O sea, otra cosa que realmente pues nadie ha pedido. British Forces Rework. ¡Otra vez! ¡Más aún! Match Reworkers. Si en vez de hacer... Es que tú lo piensas, ¿eh? Y tú dices, hostia. ¿Y si yo, en lugar de hacer algo bien, lo hago mal y estiro el chicle durante uno o dos años? ¿De qué estoy trabajando en eso? ¿Parecerá que estoy haciendo algo? Y que el juego está work in progress, ¿eh? Pues eso. New Unnamed Map. ¿Ah? ¿Ah? ¿Un mapa? ¿Ah? No te voy a decir nada. ¿Ah? Ahí se queda la cosa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Un, un, un anunced. ¿Ah? Un mapa que todavía no he dicho. Pues va a llegar ese mapa. ¿Sabes ese mapa que no te he dicho? Pues ese va a llegar. O sea, esto, este roadmap es reírse la cara de la gente, sinceramente. Winter Uniform Refresh. Eso ya lo han hecho. O sea, que, pues, eso ya lo han hecho. Free and paid DLC. Hombre, lo hemos pedido muchísimo. Los, los DLCs. Muchísimo. Luego, para abajo. Important note. This list is not exhaustive. O sea, esta lista no es exhaustiva. Hombre, ya, ya. No se hemos dado una mágica de cuenta, ¿eh? This roadmap only reflects medium-term development goals and will be updated against the future. Bueno, normalmente no lo actualizan nunca más, ¿vale? Porque con esto ya ellos se cubren las espaldas y ya está. Puedo decirlo, aunque me dé miedo que me vaya a censurar YouTube, pero soberana puta mierda de roadmap. O sea, soberana puta mierda, ¿eh? Vamos a llevárnoslo a analizar mejor. Y vamos a hacerlo tan cutre como ellos. Bueno, imaginemos, ¿vale? Que sea el problema. Vamos a analizar. El New Game... Oye, esto hay que encruitarlo. El New Game Mode Christmas ya lo tiene, ¿vale? O sea, que esto... Vamos a coger así un color daño. No, vamos a coger un color verde así. Verde esperanza. No, no. Mejor modo dramático. Rojo dramático. Sí. Dramático. Bueno. El Skirmish ya lo tienen hecho. A tomar por culo. El New Map More Time ya lo tienen hecho. Vamos a dejarlo entre comillas. ¿Vale? Update to the Practice Range. Bueno, pues eso todavía les queda por hacer. Guay. Ahí lo dejamos. Changeable Water Condition Map Variance. Bueno, eso lo dejamos. El New British Tanks S. está hecho. Fuera. Existing Maps Reflex and Time and Day Variance. Bueno, esto lo voy a dejar, pero ya está hecho. ¿Vale? British Forza Rework. Ya está hecho. ¿Vale? New In-Ath of the Map. ¿Ah? Eso. ¿Tú sabrás? ¿Tú sabrás qué es lo que hay ahí? Entonces, lo dejamos así. Winter Uniform Reflex. Ya está hecho. Y Free and Play DLC. Pues ya han sacado varios. Así que podríamos decir que esto, como lo pone en singular, ya está hecho. Lo cual quedaría 1, 2, 3, 4, 5 cosas. 5 cosas. Ojo, ¿eh? 5 cosas para lo que queda de año. O sea, 5 cosas para 10 meses. Tienen una cosa cada 2 meses, ¿eh? ¡Tías! Me veo trabajazo, ¿eh? Pero es que hay que añadir una cosa, claro. Hay que añadir una cosa. Porque aquí hay que añadir un cuadrado. Y en este cuadrado, hay que poner una cosa muy importante que es... A ver si... Le vamos a poner una tipografía parecidilla. Vamos a poner una beba. Así. Vamos a poner un poco de tracking. Aquí. Así. Uno parece como más oscuro que otro. Y vosotros diréis, ¿qué es? Pues algo que nadie pidió. Literalmente, nadie pidió. Y que ellos han dicho, hostia, pues hay que hacerlo. Sonidos de mierda. A las armas. Que esto, nadie lo pidió. No hacían ni puta falta. Pero ellos decidieron que iban a meter ahí ese cambio. Y punto. Y ha sido a peor. Pero bueno, bueno. A unos niveles que vaya mierda de sonido que han metido. Pues bueno, chicos. Este básicamente es el roadmap. Es el peor roadmap que ha tenido Helen Luz. Porque a mitad de cosas ya lo han hecho. Así. O sea. Tú no puedes meter cosas. Para el año 24 que ya has hecho en el año 23. No tiene sentido ese roadmap. Así que, pues nada. Aquí estaríamos. Yo iba a cambiar mi voto, ¿eh? Iba a ponerme en un hueco a cambiar la reseña. Pero no va a ser así, ¿eh? Soberano roadmap de mierda. O sea, para hacer esto. Que no hubieran sacado nada. Que se hubieran esperado un mes más. Que planteen todo. Pero esto, sinceramente, es mierda. Yo no sé vuestra opinión. Pero para un roadmap. Para los que hemos visto Helen Luz desde el principio. Y los roadmap que han llevado. Esto es puta mierda, ¿eh? O sea. Esto. No hay por dónde cogerlo. Pero bueno. Cada uno ya. Que se avie con lo que quiera. Chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Porque este no hay por dónde cogerlo. Muchísimas gracias, chicos. Quiero vuestras opiniones. Vuestras críticas. Vuestro. Que me escriban dos o tres haters de esos de. Es que justo estoy mirando. Mirad esto un segundo antes de irnos. No sé si veis. Que a la derecha donde pone. Updates to the practice range. Que sería en el blog. En la columna izquierda. Tercero. A la izquierda pone. Suggestions. New MG Sounds. Te están pidiendo que pares de hacer esta mierda. Para. Bueno, chicos. Pues eso. Nos vemos en el siguiente. Quiero vuestras opiniones. ¿Qué os ha parecido el nuevo Robb? Así que. Un abrazo. Y hasta el siguiente. Ya no sé ni a qué cámara estaba aquí. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente.